Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a un vídeo más de este canal Reciben Mashiach en YouTube que tal y como hemos mencionado varias veces, este canal y todos sus vídeos tienen el objetivo de que todos nosotros abramos los ojos y veamos de que actualmente estamos en una época muy especial en la historia de la humanidad, estamos en una época que es la época de la redención profetizada por los profetas de la antigüedad, tanto profetas judíos como profetas no judíos profetizaron acerca de este tiempo tan especial que es el tiempo actual en el cual el mundo ya es ya es Kli, el mundo ya es un recipiente adecuado en el cual se puede revelar la interconexión entre todas las cosas de la creación, la interconexión divina y la chispa divina de cada uno de los elementos de la creación ya se puede revelar y que interconectarse de una forma armónica, de una forma amorosa, de una forma de dinamismo, de interconexión entre la interconexión sin todo tipo de interrupciones, sin todo tipo de prejuicios o de separaciones. De aquí podemos entender la diferencia entre dos tipos de servicios divinos. Durante las pasadas generaciones, hasta Tafshinunalef, hasta 1991, la gente del pueblo de Israel en particular y el mundo en general dieron importancia a lo que era el servicio divino de Alevai Benieven Unim. Ojalá y seamos personas intermedias que combaten al instinto malo y lo vencen gracias a la bondad divina, gracias a la ayuda divina que nos ayuda a a tener victoria, a combatir y a ganarle a la cosa mala y ganarle a las fuerzas malignas. Ese fue el trabajo divino que el mundo tuvo que pasar durante 5700 años, principiando con lo que pasó con Adama Richon, principiando desde el tiempo en el cual el primer hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Desde ese momento en el cual Adama comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, el mundo debió de separar lo bueno de lo malo, separar la cáscara de la fruta que se puede comer, ya que la cáscara no se puede comer. De la misma forma había que separar las fuerzas malignas de las cuales no podíamos tener el provecho de lo bueno que es la Nitzot, que es la chispa divina que hay dentro de las cosas permitidas según la Torah. Tal y como por ejemplo se denota lo que es kashrut, lo que es los alimentos kosher, que existen alimentos y animales que son permitidos de comer y hay animales que están prohibidos de comer. Hay animales que están permitidos y en los cuales podemos elevar el Nitzot, elevar la chispa divina, los animales prohibidos, estaban los animales prohibidos en los cuales la chispa divina no se puede comer, no se puede ingerir, no puede ser parte de nosotros en forma interna, sino que en una forma mucho más envolvente. Ese trabajo divino fue el trabajo divino del tiempo de los refinamientos, del tiempo en el cual el mundo tenía que ser refinado de la cáscara maligna y revelar dentro y sacar la cáscara maligna y entonces revelar lo bueno. Pero en la actualidad este trabajo ya es obsoleto. Muchos rabinos en la actualidad, muchos líderes espirituales en la actualidad desgraciadamente siguen diciéndole a la gente y siguen convenciendo a la gente de que este trabajo de los refinamientos, de refinar lo bueno de lo malo, todavía sigue vigente, pero ya no lo es. Este sistema ya es un sistema divino que es un sistema obsoleto. Ahorita el sistema, el sistema del trabajo divino que tenemos que tener en nuestro tiempo, que es el tiempo de la redención, tal y como mencionamos que es un tiempo en el cual todos los elementos de la creación ya están listos para interconectarse entre sí sin ningún tipo de separaciones o de prejuicios. El trabajo divino en nuestros tiempos es el agradecer a Dios por todas las buenas cosas que nos ha dado. Muy contrariamente al trabajo de los refinamientos, el trabajo en nuestros tiempos es el interconectarnos con todas las cosas de la creación de una forma directa, sin prejuicios, sin tener separaciones, sin pensar de que esto me va a bajar a un nivel más bajo de espiritualidad. No, al contrario, las cosas que estaban prohibidas en un tiempo ahorita son las que te pueden elevar a niveles mucho más elevados. Las cosas que estaban prohibidas en el tiempo de los refinamientos ahorita te pueden elevar a un nivel mucho más elevado. Y así sucesivamente, y también con respecto a lo que es el aspecto de la alegría, en el tiempo de los refinamientos, en los tiempos pasados, menciona la Torah, Azur Shema Lesh Fok Viva Ulamasé. Estaba prohibido de llenar la boca de alegría. ¿Por qué? Porque se tenía que tener una cierta medida en cuanto a las cosas, había que medir, había que medir todas las cosas para que las cosas del mundo no nos fueran a bajar a un nivel mucho más bajo espiritualmente. Pero actualmente lo que tenemos que hacer es tomar Beli Medida Makbala. Hay que tomar sin límites, hay que alegrarnos sin límites, hay que interactuar sin límites con todas las cosas del mundo, con todas las cosas de la existencia y el universo. Y por medio de ello, eso nos va a llevar a una alegría mucho más ilimitada, a una alegría mucho más grande e ilimitada. Y también eso se revela, por ejemplo, con lo que es el punto de que en el tiempo de los refinamientos, en el tiempo en el cual había que separar lo bueno de lo malo, en el cual había que, la parte buena tenía que ganar sobre lo malo, en aquellos tiempos había que estar en un movimiento del alma, había que estar en forma de, en forma de doblegación, en forma de, nosotros no somos nada, tenemos que, Leith Batel, tenemos que anularnos ante la divinidad, nosotros no somos nada sin Dios. Tenemos que bajar el perfil en aquel entonces. Actualmente nuestro tiempo es todo lo contrario, actualmente es el tiempo en el cual tenemos que valorarnos a nosotros mismos, tenemos que empezar a valorar nuestra divinidad tal y como está dentro de nosotros, y por medio de nosotros valorarnos, valorar nuestra alma y valorar las cosas que Dios nos ha dado, por medio de ello vamos a poder revelar con Differet, revelar con belleza a Dios. Vamos a poder descubrir nuestra belleza interior y irradiar esa belleza hacia el universo. Y por medio de ello el universo también se va a revelar en su belleza. Por medio de ello el universo también te va a regresar belleza, se va a revelar muchas cosas bellas que están conectadas con la redención. Por medio de que nosotros vemos nuestra propia valía, nuestra propia belleza, por medio de que nosotros tomamos los altibajos de la vida. Y esos altibajos, no nos dejamos caer por esos altibajos que tenemos en la vida, sino que tomamos la lección de ellos y nos elevamos. Y esas lecciones nos añaden a nuestra propia personalidad para ser mucho mejores, tener mucha más valía y ser mucho más bellos física y espiritualmente. Por medio de eso es que llegamos a revelar la belleza, tanto física y espiritual, en este mundo y tal y como esta belleza en el plano físico y espiritual, cómo es que la belleza espiritual y la belleza física se revelan e interactúan una con la otra. No puede haber belleza espiritual sin belleza física. Y no puede haber belleza física sin una belleza espiritual, sin algo interior también, sin una esencia espiritual que también es bella. Lejaim, lejaim, que podamos siempre revelar esto, que podamos revelar en nosotros mismos nuestra propia valía y que nosotros podamos revelar que actualmente estamos en una época muy, muy distinta en la cual tenemos que ir sin sorprendernos de las cosas del mundo, tenemos que ir sin sorprendernos del negativismo que hay en el mundo. Tenemos que hacer a un lado todo lo negativo, todas las fuerzas negativas que quieren bloquear nuestra propia belleza espiritual, hay que hacerlas a un lado, no hay que darles cabida y sin sorprendernos de ellas, revelar nuestra propia belleza espiritual. Y por medio de ello vamos a poder revelar la belleza de nuestro tiempo, que es el tiempo de la redención y por medio de ello las profecías de la redención se van a cumplir y ya se están empezando a cumplir, ya nuestro tiempo se están empezando a cumplir y se van a cumplir muchísimo más gracias a este trabajo divino que es el revelar la divinidad en cada cosa que hay dentro de la existencia y dentro del universo. Muchas gracias y les deseo a todos paz y amor, namasté y shalom shalom.